¿Qué es la voluntad de continuar con el proceso constituyente? ¿Qué es la voluntad de continuar con el proceso constituyente? Un principio básico de este proceso, que sean las ciudadanas y ciudadanos los protagonistas del proceso constituyente y que finalmente su voz sea escuchada y respetada. También, y sobre eso va a profundizar el Presidente de la Cámara, se acordó la obligatoriedad para el voto de salida, la paridad y también un rol para una comisión de expertos. Quisiera resumir los cinco acuerdos. Primero, la continuidad del proceso de construcción de una nueva constitución. Muy importante. No solo la continuidad de un proceso constituyente, es la continuidad de un proceso de construcción de una nueva constitución para Chile. Una constitución que esta vez nos una y nos convoque a todos y cada uno de los chilenos en un proyecto colectivo de país. En segundo lugar, que este proceso de construcción de una nueva constitución va a ser redactado, y esto es muy importante, por un órgano electo 100% al efecto. En tercer lugar, hemos acordado, de manera amplia y transversal, que este proceso y este órgano debe tener paridad. La paridad entre hombres y mujeres, la paridad de género, es algo que ha venido para quedarse y sobre lo cual ningún sector político está dispuesto a retroceder. En cuarto lugar, hemos acordado que este proceso de redacción de la nueva constitución, que va a estar a cargo de personas electas por la ciudadanía, va a ser acompañada y apoyada en dicha tarea por un comité de expertos, cuyas reglas de funcionamiento y diseño serán discutidas con posterioridad en esta mesa de negociación o mesa técnica política que vamos a conformar y constituir el día jueves con un representante de cada partido político o fuerza política con representación parlamentaria. Y en quinto y último lugar, hemos acordado también amplia y transversalmente que este proceso de redacción de una nueva constitución va a concluir con un plebiscito de salida, tal cual concluyó el plebiscito del 4 de septiembre, y que va a ser también con voto obligatorio por los plazos, las reglas de funcionamiento de este órgano, el sistema electoral sobre el cual se van a elegir sus miembros, el nombre del órgano, el reglamento que se va a proponer también para su funcionamiento, son cosas que se van a dejar para esta mesa de negociación, esta mesa técnica política que va a empezar a ver los detalles a partir del día jueves a las 9 de la mañana acá en el ex congreso nacional, pero el marco ya está definido.